Hola mis antojitos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, mucho gusto, mi nombre es Sandra, para las personas que no me conocen, hoy vamos a preparar una receta muy rica, muy muy fácil de preparar, vamos a hacer pizza hawaiana en base de plátano verde, es una receta mejor dicho que no la pueden dejar de preparar en sus casitas, así que vamos con los ingredientes. Necesitamos dos plátanos verdes, queso mozzarella, jamón, piña, pasta de tomate, ajo en polvo o ajo granulado, sal, pimienta negra y un huevo. A continuación les voy a dejar la cantidad exacta de cada ingrediente, así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, acá tengo ya los plátanos, con un cuchillo le vamos a dar aquí golpecitos en la cáscara, esto se hace para que al momento de pelarlos salga más fácil la cáscara, hacemos con los dos igual. Luego, para que nuestras manos no se nos vaya a manchar, nos vamos a untar con un poquito de aceite, aceite, y esto hace de que no se nos manche. Entonces ahora, cortamos aquí, aquí, vamos a hacerle aquí una incisión, o un corte, y miren como sale de fácil, sale súper fácil la cáscara. Una vez pelados nuestros plátanos, vamos a proceder a rayarlos, en este caso lo voy a hacer acá, por el huequito más pequeño, no por este grande, sino por este, porque al momento de preparar nuestra base va a ser mucho más fácil. Y así es como nos debe de quedar nuestro plátano rallado. Ahora, lo que vamos a hacer es condimentarlo, vamos a adicionarle el ajo en polvo o granulado, la pimienta negra, la sal y adicionarle nuestro huevo. Revolvemos muy bien para que se integren todos los sabores, el huevo y los condimentos. Listo. Ahora, vamos a llevar nuestra mezcla a un sartén. Ahora, en este sartén, que lo tenía previamente calentando, vamos a adicionarle un poquito de aceite. Vamos a tratar de esparcirlo, para que quede por todo alrededor. Y adicionamos nuestra mezcla, el plátano. Y con la ayuda de una cuchara, de un tenedor, con lo que tenga en la mano, vamos a ir esparciendo por toda la paila, para hacer la figura de la pizza, para que nos quede bien uniforme. Uniforme. Listo. Dejamos entonces nuestra mezcla alrededor de 5 minuticos y luego le damos la vuelta. Listo, mis antojitos. Pasados aproximadamente 5 o 6 minuticos, vemos de que nuestra base de patacón ya está totalmente lista. Ahora, con la ayuda de una espátula, vamos a darle la vuelta, acá. Otros 5 minuticos. Mientras está la otra cara de nuestra base, vamos a ir colocándole nuestra pasta de tomate. Pueden utilizar también salsa de tomate, lo que tengan a la mano o lo que les guste más. Que quede bien por toda parte. Adicionamos nuestro queso mozzarella. Para este caso, lo que hice fue coger las lonchitas de mi queso y hacerlas así en tiritas porque no tenía el queso en bloque para rayarlo. Adicionamos el jamón. Ustedes pueden utilizar lo que quieran. Pueden utilizar salami, cábanos, proteína, pollo, carne. Lo que ustedes quieran, con lo que más les guste. Adicionamos nuestra piña, que para este caso la tengo en almíbar. Pero también la pueden hacer en sus casas. A mí me encanta la pizza hawaiana, por eso quise hacerla con estos ingredientes. Ahora la tapamos para que se derrita todo nuestro queso. Ok, mis antojitos. Ya quedó lista nuestra pizza. Cuando veamos de que todo el queso está derretido es porque ya está ok. Ahora vamos a probar esta delicia que se me hace agua a la boca. Este es el resultado final. De verdad que esto quedó tan delicioso. Vamos a partirlo. ¡Mmm! Listo mis antojitos. Vamos a probar el resultado de esta deliciosa pizza a base de plátano verde. Miren qué hermosura. De verdad, qué ricura. Con su permiso. ¡Mmm! ¡Mmm! Listo mis antojitos. Este fue el video del día de hoy. De verdad espero que te haya encantado. Si fue así, te invito a que me regales un like. Eso me ayuda mucho a mi canal. Si eres una personita nueva y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas aquí abajito. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video y no te lo vayas a perder. Muchas gracias a todos aquellos y aquellas que dieron mi video hasta el final. Se los agradezco un montón. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!